En este momento nos encontramos en la centinela del Valle de Caicedonia, el mejor vividero del mundo, llamado el Hollywood Criollo Colombiano. En Caicedonia estamos haciendo una televisión muy amena, estamos haciendo una televisión muy social, una televisión educativa. Estamos buscando la manera de llegar a todos los hogares, pero con un punto de esperanza, donde la gente diga, hombre, qué rico ser Caicedonita, qué sabroso ver nuestros paisajes, qué rico, qué orgullo es mostrarnos frente a todo un país o todo el mundo, ya que tenemos la posibilidad de entregar también nuestra señal a nivel del Internet. Esa es la televisión que estamos haciendo, una televisión muy centrada a nosotros, a lo humano, a lo que nos queremos, algo de corazón realmente. Es muy importante esta propuesta en la televisión pública colombiana, porque da la posibilidad, como decía anteriormente, de mostrar talentos. La verdad es que hoy día son muy novedosos los famosos realities. Hoy día de esta manera damos la posibilidad de llegar a diferentes puntos, de mostrar realmente muchos talentos que están escondidos en nuestro país. Y qué bueno mostrar que esa cara amable de los colombianos, que nosotros somos mucho más que lo que pretenden que nosotros seamos por fuera de nuestro país. El alma de la etnia, la etnia es la voz de la calle, la inspiración nace en la vida dura, en el barrio. Los artistas que se presentan en Señal Radiónica son fabulosos, la verdad que son nuevas propuestas, la música que está llegando, tener nosotros la posibilidad de mostrarle a la comunidad lo que se está realizando en estos momentos, en esos barrios. La sugerencia que le haría a Señal Radiónica esencialmente es que no solo sea este tipo de música, y mucho menos música, también que se vayan a otros aspectos donde los muchachos están haciendo diferentes cosas. No es solo rap, no es solo el tecno, en fin, son muchos los artes que los muchachos están explorando ahora. Es eso, que Señal Radiónica expanda un poquitico más ese radio de acción y que también nos muestre lo que están haciendo otras personas. Gracias. Gracias.